Hola a todos, yo soy Marcos, esto es Knife Spain, bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy vengo a hablaros de una de las ediciones más especiales y más bonitas fabricadas por la histórica marca francesa La Guiol. Os hablo concretamente de la force de La Guiol Mont Saint-Michel. Pero antes de pasar a ver esta maravilla, quiero poneros en situación. Llamado en español Mont Saint-Michel, es una pequeña isla rocosa situada en la región de Normandía, al noroeste de Francia, que debe su nombre a la abadía oculto al arcángel Saint-Michel. Lo más espectacular de esta fortaleza es, aparte de la situación geográfica, sus espectaculares mareas de hasta 14,5 metros de altura, que contribuyen a hacer del monte una fortaleza inexpugnable, al convertirse en una isla durante unas horas al día. Ahora sí, ¡vamos con la intro! Bueno, pues como podéis observar, viene presentada en un estuche de cartón de color negro, que al abrirlo hace que descubramos dos cosas. La primera, un certificado de autenticidad, donde nos dice que nuestra pieza es original, ¿vale? Y la segunda, vamos a sacarlo despacito, así, con mucho cuidado, así, así, y esto que vemos es una lámina con la foto del propio Monte Saint-Michel, donde nos indica que esta pieza está fabricada con la autorización de la abadía. Ahora sí, una vez visto todo, nos encontramos con lo importante, nuestra Laguiole. Apartamos la caja por aquí, y una vez que la tenemos en la mano, vemos que se trata de uno de los modelos más clásicos de la marca francesa, La Force, que lleva su nombre por una población situada al noroeste de Francia. Si nos fijamos en su hoja, es de tipo Jatagan, o también llamada en España, de tipo Chuletero. Tiene un acabado satinado, es de corte recto, y eso la hace muy efectiva a la hora de utilizarla como cuchillo de mesa, aunque cabe recordar que esta que os enseño es una edición muy, muy especial. Esta hoja está fabricada en acero sueco Sandvik 12C27. Se trata de un acero muy polivalente, con una composición muy equilibrada en todos los ámbitos. Afilado, dureza, resistencia al desgaste, y también a la oxidación. Su apertura es de uña como casi todos los modelos de la marca, y si nos vamos a la parte superior, nos encontraremos con un resorte muy bien decorado, que le da a nuestra pieza un toque aún más especial. En la base de su hoja podemos distinguir uno de los símbolos más característicos de la marca, la famosa abeja. Aunque a simple vista lo parece, existe un gran debate entre algunos de los seguidores de la guiol, que apuestan a que en realidad es una mosca. ¿Y a vosotros qué os parece? Llegamos a lo más llamativo de esta edición, y es su mango. Está fabricado en acero inoxidable, con arena extraída de la bahía del Monte Saint-Michel, aglomerada con resina. Se extrae en pequeñas cantidades con autorización previa, y en áreas altamente sedimentadas, sin causar ningún impacto en el medio ambiente. Sus refuerzos fabricados también en acero inoxidable están totalmente pulidos, y eso hace que apenas se distingan sus remaches. Cabe destacar que en sí, esta navaja no dispone de seguro, pero tiene un muelle tan fuerte denominado cierre de pistón, que hace que sea una navaja muy, muy segura. Como habréis visto antes, esta navaja viene acompañada de un pequeño frasco con arena de la bahía del Monte Saint-Michel. Pasamos ahora a ver sus especificaciones técnicas. Se trata de una navaja con un peso de 85 gramos. Su longitud total es de 200 milímetros, mientras que la longitud de su hoja es de 90 milímetros. Cerrada tiene una longitud de 110 milímetros, con un grosor de hoja de 2 milímetros. Sinceramente me parece una edición muy especial y llamativa. Que esté fabricada por la Guiol le da una calidad y prestigio como pieza, pero como edición me parece todo un descubrimiento. El proceso de fabricación único, patentado en colaboración con Jérôme Saisset, de la compañía Mours de Monde, representa un verdadero primer paso en la historia internacional de la cuchillería. Ya sabéis que la podéis encontrar a la venta en la web del colaborador del canal, Cuchillería Gómez de Pamplona. Recordad que si os ha gustado el vídeo, podéis apoyarlo con un buen like, suscribiros si aún no lo estáis y pasaros por mi canal principal, Vic Spain, para conocer todo sobre el mundo de las Victorinox. Nada más, nos vemos en el próximo vídeo, aquí, en Knife Spain. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!